Y vas a querer matar, y vamos a caer todo mal Mostrarse atrevido y paquero vas a cobrar Mostrarse atrevido a los pibes porque arruinar ¡Una vez más! Y vas a querer matar, y vamos a caer todo mal Mostrarse atrevido y paquero vas a cobrar Mostrarse atrevido a los pibes porque arruinar ¡Casa! ¡Vamos a quemar! Y se va por los pibes que ya no están Andan preparando el bolsito, imagínate más Andan preparando el culito, que lo van a gustar A vos, a vos, a vos, te están mirando Te están mirando los pibes esta noche, arranca cocinando Y se va por los pibes esta noche, arranca cocinando Y vas a querer matar, y vas a querer matar Y vamos a caer todo mal Mostrarse atrevido y paquero vas a cobrar Mostrarse atrevido a los pibes porque arruinar A vos, a vos, a vos, a vos, te están mirando Te están mirando los pibes esta noche, arranca cocinando Gato, a vos, a vos, a vos, te están mirando Te están mirando los pibes esta noche, arranca cocinando Te están mirando los pibes esta noche, arranca cocinando Y se va por los pibes esta noche, arranca cocinando Y se va por los pibes esta noche, arranca cocinando Y se va por los pibes esta noche, arranca cocinando